Óptica Vía nace de un proyecto de Fernanda y Alfonso a mediados del año pasado, con el fin de ofrecer una nueva experiencia al usuario de armazones, cristales y lentes de contacto, que combine la excelencia en soluciones ópticas con un énfasis en el diseño y atención a la necesidad del cliente. Contamos con garantía de refracción y adaptación de progresivos. Y tu Zengó 460, horario continuo de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 14 horas. Con la marcha de Atlético de Fondo recibo, lo tengo en línea, Rafa, ¿cómo anda, gole? Bueno, buenas tardes, ¿cómo te va? Para la gente que no se acuerda, Rafa Revelo, ¿cómo le va? Bien, un gusto estar al aire y que me desacuerden de uno. 14 de abril, día del arquero. Sí, bastante movido el día para lo que es la común. Se debe ser que siempre se bromeó con el día del arquero y bueno, hace ya un tiempo desde la muerte de Calero, el arquero colombiano. Bueno, la fecha de nacimiento era 14 de abril y bueno, se implementó la fecha del día del arquero. Lindo recuerdo, dejaste en Florida y hay mucha gente que se acuerda a vos, ¿eh? Sí, la verdad que sí, siempre sigo en contacto con siempre, con muchos amigos, el caso de Marcelo del Cuy, del Bocha, Canclini, bueno, los Ferreri. Sí, la verdad que me quedaría injusto nombrar a mucha gente, pido disculpas, pero siempre estoy al día con ellos y la verdad que sí, llegué en una época, la verdad que inolvidable. Se hicieron cosas y se lograron cosas muy lindas y la verdad que siempre he agradecido, yo como mi familia, ¿verdad? Vos jugaste 2001-2002, los dos años, ¿no? Jugué salteado, jugué 2004 creo que fue la otra fecha y cuando no pude jugar, la verdad que pude recomendar a un par de colegas, caso del Cabeza Pérez y de A, y se me borró ahora del Massi Fernández. Siempre fue consulta de parte de la gente de Atlético y la verdad que todos han dejado una grata impresión, más que nada en la parte humana, porque la verdad que un club que siempre me, siempre lo digo y me dije, me abrieron las puertas, la verdad que me sentí como uno más y bueno, hasta ahora sigue la amistad con toda esa gente, ¿verdad? Y compañeros. Me imagino que conocés las instalaciones nuevas de Atlético, ¿no? Sí, lamentablemente no personalmente he ido, pero he pasado, voy seguido a Florida por temas laborales de pasada y la verdad que espectacular como está ganando el club, una zona privilegiada. Y bueno, lo dije en aquella época y no me olvido más porque el Cubi se va a acordar que la verdad que casi era profesional el equipo en aquel momento, te brindaban todo, ropa para entrenar y hoy que uno anda un poco más rozándose en alguna parte profesional, la verdad que en aquel momento uno adelantado y la verdad que te brindaban todo y bueno, hoy está quedando precioso y la verdad que aplaudo porque la verdad que es un ejemplo, ¿verdad? Y la gente de acá de Florida Atlético quiere saber en qué anda Rafa Revelo ahora en la actualidad. Bueno, la verdad que tengo en Durazno una escuela de arquero, me divido un poco entre Durazno y Maldonado, estuve trabajando en Atenas, ahí a final del año en la parte inferior de Atenas, de este nuevo generamiento, quedamos con una buena relación, tratando de que cuando uno esté un poco más tiempo allá podamos trabajar y la verdad que es un proyecto muy grande, sacrificado también el tema del profesionalismo, no es tan fácil como uno parece que lo mira de afuera, pero la verdad que sí, siempre en la vuelta en los goleros, en la parte siguiendo haciendo algún curso, ahora se está haciendo una asociación de entrenadores de arqueros también, un poco para dignificar y profesionalizar la profesión y bueno, en eso andamos, siempre en la parte particular, en los negocios, vendiendo a los comerciantes que le vendo a la parte deportiva y bueno, en la vuelta, haciendo algún kilómetro más, pero siempre dándose el tiempo para hablar con los amigos y estando en el tema del fútbol que uno quiere y le gusta, ¿no? ¿Por acá por Florida venís a vender algo? Eh, la selección de Florida la vestimos nosotros. Ah, mirá. La empresa, Atlético también, tuve la oportunidad de... Mirá que bien. Y bueno, alguna empresa más, y bueno, siempre trabajando, que es lo importante, y la verdad que el fútbol es lo que te deja, la verdad, uno cuando pasa por el fútbol, lo que te deja es las amistades y la gente y siempre estamos en permanente contacto. Ya me dice Cubilla, 2005, 2007, claro. Claro, 2002, no, 2002 era cuando salieron campeones, 2006, Cubilla, el tesorero se acuerda más, uno de los años pelos los va olvidando, pero la verdad que sí, no me olvido nunca más de lo que fue esos años, y la verdad que una familia preciosa, un club precioso, como lo son otros, ¿verdad? Pero la verdad que a mí me tocó estar en Atlético y la verdad que me tocó vivir momentos espectaculares y la verdad que siempre agradecido de parte mía. Acá me llega un recorte de diario y dice Rafael Revelo, después del penal, torta frita, mirá. Hay una nota, sí, nos tocó jugar varios ida y vuelta, la verdad que... Contra Libertad de San Carlos. Libertad de San Carlos, sí, es cierto, él otra vez estuve allá, yo no trabajaba en Atena, imagínate, algunos se acordaba y es lo que deja el fútbol, viste, que uno lo va dejando ya los rivales, la amistad y bueno, la verdad que se pasó muy bien, fuimos con dos etapas, con Fadián Morán en la primera etapa y la verdad que de las cosas amargas que me dejó el fútbol no haber podido ganar esa final con Atlético, porque creo que la merecíamos, pero bueno, a mí como el fútbol me dio revancha, como técnico lo pude ganar dirigiendo por hongos y bueno, pero hubiera dejado muchas cosas por ganar ese título con Atlético. Acá tengo la foto, claro, tremendo equipo, estaba el Torito, estaba el Coco, estaba... Javier Cataño, Fidel. Javier Cataño, Fidel. El Coco, Matías Abrán. Claro. El Chueco. El Negro, ¿cómo es el Negro? El Chueco Barceló, el Negro Díaz. El Negro Díaz. No me puedo olvidar de Mauro Kellenberg. ¿No estaba Luciano Gambera? Luciano Gambera, no lo he podido ver en Maldonado, Cabelo, Fadián Morán. Claro, un cuadrazo. Después con el tiempo se van viendo las figuritas y la verdad que teníamos un buen cuadro y nos habíamos merecido ese campeonato para Atlético. Qué grande, la verdad, felicitarte, primero que nada, por el día de hoy. Y bueno, un fuerte abrazo acá de Florida. La gente de Atlético, la gente de Florida recuerda mucho a Rafael Revelo, ¿eh? Bueno, igual, igual parte mía, la verdad que sí, le he agradecido. Y la verdad, lo que siempre digo, resalto las personas, el club, la gente, siempre me lo hace recordar en Facebook y la verdad que te agradezco la llamada. Es un mimo a lo que uno hizo como jugador, pero la verdad que saludo para todos porque la verdad que están en mi corazón. Te mando un fuerte abrazo y gracias, ¿eh? A la orden, que antes bien. Al conjuro de un barrio popular.